El Martín Cabrera Oye nena Tú me tienes loco hace un tiempo Quiero decirte Si tú quieres que te quiera Te quiero Quiero saber si tú me extrañas Si tú me llegaste a querer Yo te extraño y te necesito Conquistarte no sé si lo lograré Quiero saber si tú me extrañas Si tú me llegaste a querer Yo te extraño y te necesito Conquistarte no sé si lo lograré Quiero saber si tú me amas Dímelo luego Quiero darle el game over a este juego Si tú me amas yo te amaré hasta el fin Si tú me amas en el juego baby soy el queen Te necesito baby Tú eres mi mundo Y si tú no estás mi baby yo me hundo En el carro, en el barco, en cualquiera eso Baby tú eres mi mundo, tú eres mi universo Quiero saber si tú me extrañas Si tú me llegaste a querer Yo te extraño y te necesito Conquistarte no sé si lo lograré Quiero saber si tú me extrañas Si tú me llegaste a querer Yo te extraño y te necesito Conquistarte no sé si lo lograré Si tú quieres que te ame Si tú quieres que te siga Si tú quieres que te quiera Lo haré por toda la vida Quiero que sepas que yo estoy dispuesto Solo ojo pa' usted a mi reina Mi reina estoy puesto Y siendo honesto Ella es diferente al resto Aunque tenga el tiempo en contra Te paso a recoger Dime si te montas Ontas Quiero saber si tú me extrañas Si tú me llegaste a querer Yo te extraño y te necesito Conquistarte no sé si lo lograré Quiero saber si tú me extrañas Si tú me llegaste a querer Yo te extraño y te necesito Conquistarte no sé si lo lograré No yo te vi Ja ja ja